Dime una, solo una, que te había dado miedo. Que de pequeño, con 7 u 8 años, estaba en mi habitación. No sé por qué no podía dormir, yo normalmente duermo perfectamente, pero ese día estaba alterado. Y de golpe, empecé a escuchar unos pasos viniendo del pasillo, hacia mi puerta. De golpe, la puerta se abrió y apareció una forma humanoide, de 2 metros de altura, casi tocando el techo. Muy, muy delgada y completamente oscura. No le puedes ver la cara, es oscuro total. Se empezó a acercar a mí, me tapé y la sombra se abalanzó sobre mí. Entonces yo sentí, lo puedo jurar, porque esto sí que lo he vivido yo, sus manos, como manos alargadas, tocándome en parte de la barriga y la espalda durante 10-15 segundos. Y de golpe empezó a decir, él no, él no, que no entre, que no entre, no, 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 no. Y de golpe chilló, el reino de los cielos tiene agujeros. Un chico, que era joven, tenía 20 y pocos años, y me contó un exorcismo real, una posesión demoníaca. ¿Qué tal, cómo estáis? Empezamos un nuevo episodio. Hoy tenemos, bueno, hoy tenemos, antes de presentarlo, estaba haciendo scroll un día por ahí por Instagram. Y claro, el algoritmo es muy inteligente y siempre te manda cositas que a uno le gustan. Y veo una persona entrevistando a otra y además sobre misterios. Digo, bueno, ¿esto qué es? Entro y la cuenta se llama Diggard Productions. Es un chico que se dedica a entrevistar gente por la calle, que ya hay que tener valor para hacerlo. Y les intenta sacar, les saca, pues, sucesos paranormales, sucesos de esta índole que tanto nos gusta aquí en el canal. Y digo, esta persona tiene que estar aquí sí o sí. Así que, bueno, le escribí, me contestó y aquí está. Señor Diggard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me iba a presentar yo, pero ya veo que me has presentado increíble. Pues eso, encantado de estar aquí en este podcast y te voy a contar sobre estas cosas. Yo me llamo Diggard. Tengo, como has dicho, una cuenta que se llama Diggard Productions en Instagram, YouTube, TikTok. Y hago, pues, sobre todo, muchas entrevistas paranormales a la gente. Las suelo llamar así. He hecho cerca de 130 entrevistas a gente que me encuentro por la calle de temas paranormales. Y también, pues, hago investigaciones, sobre todo en Barcelona, porque yo vivo ahí, pero también hago investigaciones en Madrid, en algunos lugares de España. De, sobre todo, ubicaciones que a lo mejor una persona normal, pues, pasa y dice, este es un edificio normal, un edificio que lo he visto 20 veces en mi vida. Pero luego, pues, tienen historias, sucesos que han pasado, pues, trágicos o desconocidos. Incluso hasta fenómenos paranormales que han pasado en algunos sitios. Y, bueno, eso es más o menos lo que hago. Si querés, te cuento un poquito por qué empecé haciendo todo esto. Sí, sí. Empieza... Vamos a estructurar la charla y creo que todo es eso, ¿no? Lo que se preguntarán los espectadores es cómo te da por ir a coger micrófono o cámara y echarle bemoles, por decirlo de alguna manera. Porque, claro, entiendo que habrá mucho rechazo. Porque hay mucho rechazo a este tema. Entonces, ya a modo curiosidad, en porcentaje, ¿cuánta gente te rechaza y cuánta gente accede a hablar? A ver, depende mucho el día. Hay días que sales, preguntas a seis personas y cinco te dicen que sí. Pero lo normal, yo diría entre un 10, un 20% de las personas me dicen de contar la historia y el resto que no tienen. Muchos les da vergüenza. Cosas así. Sobre todo las cámaras, pues, dicen yo no quiero salir, que luego me va a ver mi amigo y va a pensar que estoy loco, loca. Me va a ver alguien del trabajo y va a decir, este, pensar que es normal y está tarado, ¿sabes? Entonces, me suelen decir mucho eso. Y aparte, de este 20% que me suele decir que sí, el 10% me cuenta la historia, pero no me la deja grabar. Sí. ¡Guau! O sea, por favor. Mucha gente, pues, como que tiene esto, que a lo mejor se lo ha contado a una persona en su vida o jamás le han preguntado esto, jamás le han parado por la calle y le han dicho, oye, ¿tienes alguna experiencia paranormal, extraña que te ha pasado? Nunca lo ha contado o se lo ha contado hace 20 años a su madre y pues tiene esa necesidad de decir, se lo cuento a alguien que nunca lo he contado, pero te dicen, no, no, no se puede grabar. A veces me he estado 20 minutos escuchando una historia interesante y diciendo, hostia, estaría perfecto grabarla y tal, pero no ha habido forma. Mala suerte, ¿no? Qué mala suerte. La cosa es, ¿cómo se te ocurre la idea? O sea, primero, ¿cómo llega el misterio a tu vida? Al final, es un nicho, ¿no? El misterio. ¿Cómo llega el misterio a tu vida? Y luego, ¿cómo se ramifica para crear The Digital Productions? Bueno, es una mezcla de factores. Primero, deberíamos entender que yo estudio ahora mismo Ingeniería Multimedia, que es una carrera multidisciplinar, y entre otras cosas tiene realización de vídeo, edición, edición, etcétera. Aparte, pues yo siempre me ha gustado el misterio, la curiosidad, soy muy curioso, una persona muy curiosa, y siempre he consumido, pues, mucha material de cosas extrañas, sobre todo casos y tal. Entonces mezclé estas dos cosas, quería siempre hacer un canal de YouTube, porque, pues, lo típico, de pequeño has visto muchos youtubers y tal, y empecé a grabar. Primero hacía como temáticas generales, pero como me gustaba el misterio, se me ocurrió, en primera instancia, empecé a hacer las entrevistas paranormales a la gente, por la calle. ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque pensé lo siguiente, cuando yo veo entrevistas a la gente, pues nuevamente es tal famoso, alguien que ha hecho una cosa increíble, pero dije, el panadero, que yo voy a cogerle el pan, la persona que me pasa por al lado que viene del trabajo, seguro que tiene historias extraordinarias, que como no tiene un micro delante, jamás las conocerán más que en su círculo de amistad. Y juntando esto con el misterio, pues se me ocurrió la pregunta, voy a preguntar a la gente qué experiencias paranormales tiene. Y también relacionado con esto, las investigaciones que hago de lugares de Barcelona donde han pasado cosas extrañas, fenómenos paranormales, lugares de Madrid también y de otros sitios, también están relacionados con esto. Hay muchos reportajes de el lugar encantado de tal, el caso criminal de tal, pero el 90% son de Estados Unidos, Inglaterra, siempre se llama Mike Watson y dije, seguro que hay una persona que se llama Antonio, que por llamarse Antonio a lo mejor no tiene tanta visualización, que realmente tiene historias increíbles y lugares que tienen historias increíbles. Y de ahí pues fui escarbando, muchas cosas por internet buscando, luego en registros históricos de periódicos, hay muchos lugares en internet que puedes buscar periódicos de muchos años, y vas viendo noticias, luego tengo algunos contactos en la Universidad de Geografía e Historia de Arqueología y tal, y también pues tienen varios estudios interesantes de ruinas que han habido en Barcelona y en otros sitios. Y bueno, así más o menos fui diversificando, luego vi que a la gente le gustaba mucho descubrir partes de su ciudad o de su país, que jamás se habrían conocido, y así fue empezando más o menos. Qué bueno, sí, una cosa te llevó a otra, ¿no? Que poco a poco. ¿Cuánto hace que estás con esto, con la cuenta? Con la cuenta de Instagram y todo esto. Poco, diría que llevo 11 meses. Guau, ni un año, ¿no? Ni un año. En YouTube, que es como empecé, creo que cumplí un año hace una semana o dos, pero Instagram que empecé un poco después, porque dije, ya sabes que editar YouTube genera mucho trabajo y tal, y pensé en hacer así más cortos, también llegaba más gente, también me parecía un formato interesante, empecé un mes o dos después, 11 meses, 10 de boibar, y bueno, va bastante bien. Sí, sí, ya veo, ya veo, te va muy bien. Bueno, vamos al verano, que es lo que le interesa al público, y vas por la calle, preguntas a gente, y seguro, seguro, seguro que tienes más de una historia que te ha dejado perplejo, por llamarlo de alguna manera. Así que, adelante, cuéntame las que tú creas, que son las historias que más te han roto la cabeza. Sí, sí, a ver, tengo bastantes, ya te he dicho, he hecho cerca de 130 entrevistas, y también algunas que no he podido grabar, y bueno, a ver, pensando un poco, te voy a contar alguna que sea bastante exótica. Podemos empezar hablando, por ejemplo, sobre brujería, ¿vale? Es un tema bastante interesante. Una vez paré a una chica, que era de Colombia, por la calle, en Paseo San Juan, Barcelona, y empezó a contar una historia que me quedé bastante loco. Esta chica comentó que hace muchos años vivía en Colombia, en un poblado bastante aislado, así un poquito casi tribus, bastante aislado. En este poblado tenía un amigo, que se llamaba Carlos, que vivía aún más aislado, en las montañas. Pero bueno, se veían de vez en cuando, y era pues un conocido medio amigo. Este amigo un día se echó novia, y la madre de esta novia, que se echó, se decía, por la gente del pueblo, que era una bruja, que era alguien con magia oscura o de este tipo, bruja. Y el chico pues dijo, vamos, estos son las habledurías típicas, en Colombia pues hay mucha tradición de esto, pero no es nada real. Pero empezó a pasar algo muy extraño. Este chico iba cada semana, prácticamente cada día, a trabajar al campo. Ya te digo, pues trabajaba ahí, en las montañas, y tenía que subir pues siempre a una cuesta bastante elevada, hasta trabajar en su zona de campo, en su parcela. Esta cuesta, de un día para otro, le empezó a costar muchísimo subirla. Sentía como un peso en los hombros, pero un peso enorme, prácticamente como si tuviera unas losas encima, algo que no le dejaba ni subir, casi cayó enfermo y no podía trabajar. Se quedó muy extrañado, y como allí pues se cree mucho en esto de la brujería, en medicina diferente, tradicional, pues fue a hablar con una curandera. Esta curandera le dijo lo siguiente. Cuando vuelvas a subir la montaña y sentir este peso en tu espalda, coge un machete, el típico machete que hacen para cortar las hierbas, y te das entre tu cabeza y el hombro la parte donde sientes el peso, das golpes aquí. El chico se quedó extrañado, pero bueno, era la curandera del pueblo, una mujer sabia en principio, y dijo, bueno, lo voy a probar, no tengo nada que perder, estoy aquí fatal, no puedo trabajar, pues lo pruebo. Hizo eso, subiendo a la montaña al día siguiente, dio varios golpes con el machete, y de golpe el peso desapareció. ¿Hasta qué dices? Es extraño. Vale, ya está. Pero es que al día siguiente fue a visitar a su novia, y justo al lado de su novia estaba su madre, la que supuestamente era bruja, y la madre tenía una herida de machete en toda la pierna de varios centímetros, abierta, que estaba ya curada del día anterior, pero bastante reciente, y esto se relacionó directamente con que, de forma como teletransportada, el machete que dio en el aire se lo clavó a la madre, porque luego descubrió, se lo contó su novia y también la curandera cuando fue a hablar después, que esta mujer, pues no le caía bien el novio, era bruja y le había lanzado como un mal de ojo, que lo que hacía era como transportar su cuerpo a otro lugar y sentarse encima de él, mientras subía a la montaña. Entonces cuando dio el machetazo, le dio a la pierna de la mujer, a pesar de que la mujer estaba a 10 kilómetros de distancia. Y bueno, esa me dejó bastante impactado, la verdad. Vaya suegra, ¿no? Sí, sí, vaya suegra. ¿Quién no quiere una suegra así? No sé si siguen juntos, pero yo al menos me alejaría de la suegra. Ahora, pues mira, justamente, como me vas a contar historias y tal, me gustaría saber tu opinión, tu opinión sobre este, por ejemplo, este caso. ¿Crees que pudo ser así? ¿Qué crees que pudo ser? Porque hablando fuera de cámaras me has dicho que también intentas buscar una explicación lógica, que es lo que la gente más curiosa, al final es lo que buscamos, es encontrar una explicación lógica o una explicación al menos que nosotros, con nuestros sentidos, le podamos hacer una lectura más racional como humanos, si se puede llamar de alguna manera. Entonces, ¿qué crees que este tipo de fenómenos es que es bastante heavy? Sí, sí. A ver, te lo he contado porque hay muchos que me cuentan y digo, hostia, pues esto será tal cosa, le puedo dar tal explicación, pero este te lo he contado porque me quedé tan loco que no tengo una explicación muy clara. La única explicación que le puedo dar es que hubo la casualidad improbabilística de que justo se hizo una herida con el machete el día anterior y justo él hizo eso, pero claro, es mucha casualidad, ¿sabes? Claro, podríamos hablar de si de verdad existen los males de ojos, las maldiciones estas que lanzan estas supuestas brujas, que cómo funcionan, si a lo mejor tienen algún principio científico, pero claro, sería bastante igual porque aún no se sabe exactamente cómo se consigue estas cosas. Se han hecho algunos estudios de personas que han hecho brujería delante de cámaras, pero nunca se ha comprobado si realmente tenían poderes o no. Así que este, la verdad es que no he encontrado una explicación así muy lógica y por eso te lo he contado, porque me quedé tan perplejo que dije, bueno, inexplicable. Sí, sí, sí. Mira, referente a este tema, brujería y tal, bueno, como bien sabes, aquí estuvo Fepo, de Podcast Paranormal, pero previamente hicimos un episodio grabado tipo online y él me contó y que además, o sea, lo que te voy a contar ahora, él me dijo que no podía contar nada aún sin dar nombres o sin mostrar evidencias porque la persona que le pasaba aún no le permitía enseñarlo, pero me dijo que él tenía evidencias de ello, luego, en persona, me lo enseñó desde su teléfono y hace una semana lo pudo publicar porque le dieron permiso para hacerlo. Quiero decir, lo he visto. Y es una locura, ¿eh? O sea, y es que, bueno, supuestamente, había una mujer que quedó embrujada o no sé qué maldición, no sé qué historias le metieron, y la persona que la curaba, una curambera, como tú has mencionado antes, le mete la mano en el ombligo, pero sin pisturí, sin nada, ¿eh? Empieza ahí a hurgar, a hurgar, a hurgar, sale, bueno, un poquito de sangre de tanto hurgar y tal, y le sacó 16 clavos del ombligo. Y eso está grabado. Eso lo he visto yo y es horrible. Y no, no, pero que está subido al canal. Ya lo ha subido, o sea, ya se puede ver. No es una... O sea, él cuando me lo contó al principio, en mi podcast, no en el presencial, sino en online, te lo puedes creer o no, como todo lo que se pueda contar por internet, pero es que luego ya lo enseñan. Y además, cuando ya le sacan toda esa parafernalia del ombligo, los clavos, sí. La tía empieza ahí a tapar el ombligo, así, tío. Sí que había una mano. Y le empieza a tocar así, le empieza como a echar agua bendita, y se cierra. Ni sangre, ni heridas, ni nada. Sí, sí, es que he escuchado varias historias de brujería, como tú dices, una locura. Y no les encuentro así mucha explicación. Lo único que se me puede ocurrir es que si nos vamos un poquito a la ciencia y la lógica, los seres humanos, nosotros vemos carne, pero realmente somos energía, átomos, y estos átomos actúan a través de vibraciones. Es decir, tú estás en esta forma porque tienes unas vibraciones en tus átomos que, interpretados con los míos, se ven así. Sí, la única explicación que a mí se me ocurre así científica es que estas personas logren vibraciones a través del mundo hasta cuántico o subatómico que consigan variar o cambiar el estado más minúsculo del cuerpo de esa persona y hacer estos supuestos poderes. Es una de las explicaciones que he pensado, pero claro, no está comprobado tampoco. Sí, como que personas que son como capaces de manipular a nivel subatómico y como que apartas. Sí. No, no es mala, ¿eh? No es mala, no es mala. Pero bueno, ahí queda en manos de los espectadores en creer lo que quieran. La conversación ya está tomando un tono así un poco oscuro. Continúa con... ¿Tienes algún caso así...? Sí, mira. Sí que tienes varios, ¿eh? Pero ves, ves, tírale, tírale. Te voy a contar otro también bastante exótico. Parecía a la brujería, pero más de maldiciones. ¿Vale? Este fue una mujer que también me encontré en Paseo San Juan, en Barcelona. Por ahí he grabado mucho. Si alguien tiene historias interesantes, puede pasarse por ahí. A lo mejor me encuentra. Y esta mujer pues era una mujer ya mayor. Debía tener 50 o 60 años. Y había sido toda su vida periodista. Periodista de campo, yendo a muchos sitios del mundo. Había trabajado mucho en el mundo de la cooperación internacional. Y en una de sus vacaciones, pues tenía otra amiga que era periodista. Estas dos amigas estaban en una comuna maya. ¿Vale? Sí, porque como trabajaba en la cooperación internacional, pues estaban en una comuna maya. Que hacían, pues, pequeñas reuniones para tratar, pues, temas de la comunidad maya actual. Que aún sigue existiendo, aunque, bueno, ya es mucho más moderna y tal. En esta comunidad maya, ellos estaban ahí. No participaban en muchas reuniones. Sí en algunos festivales. Pero un poco apartadas porque no eran del tema en sí. Sí, sin embargo, la periodista amiga de la otra periodista tenía un amigo que era chamán. Y sí que tenía bastante peso en el lugar. Este chamán las invitó a una de las reuniones. A una de las reuniones que trataban, pues, temas de que iban a hacer para el siguiente solsticio. Cosas así. Y les hizo una advertencia bastante clara. Estaban así de risas y el golpe se puso serio. Y les dijo, sobre todo cuando estéis allí, dos cosas. No habléis mucho con las personas. Y, aún más importante, no recibáis ningún regalo. Por muy pequeño que sea. Y ellas estaban, pues, de vacaciones. Tienen mucho mundo, ¿no? Han ido por todos lados y dijeron, vale, vale. Nosotros seguimos a lo nuestro. Vamos a la reunión y ya está. Hicieron la reunión. Todo bien. Hacen los típicos ritos, pero nada así extraño. Y cuando acabó la reunión, les vino una señora mayor en bastón. Parecía tener 80, 90 años. Y les dijo que les entregaba a Buena Fortuna, es decir, un regalo para Buena Fortuna, unas piedras negras. Una pequeña piedra así, negra a cada una. Ellas, pues, lo aceptaron porque es que ni pensaron que era un regalo. Era algo tan tonto, una piedrecita, que les dijo, os da la suerte. También hablaron un poquito sobre España, cómo era vivir aquí. Les parecía una persona muy maja. Y aceptaron la piedra sin ningún problema. Hasta aquí todo normal. Luego se fueron a dormir. Cuando se fueron a dormir, la amiga, por suerte, dejó la piedra fuera de la habitación. Pero nuestra protagonista, a quien entrevisté, dejó la piedra justo en la mesa al lado de su cama. Y se fue a dormir. Se durmió rápidamente porque, bueno, tenía unos días ajetreados y tal. Y sobre las 3, 4 de la noche, no lo sabe exactamente, se despertó de golpe. Sentía como una presencia que nunca había sentido. Una presencia maligna. Como algo amenazante. Como si tuvieras un asesino al lado. O alguien que te quiere hacer daño. Pero no había nadie. Miró al techo. Y empezó a ver como una bruma negra. Como una nube negra que empezaba a crecer, a crecer, a crecer. Y a hacerse más oscura. Aquí se empezó a asustar. Pero es que empezó a notar, por sus piernas y por sus pies, un frío helado. Un frío que, como cuando estás en el mar a 2 o 1 grados, que parecen agujas. Que le empezó a crecer por los pies hacia arriba. Y cada parte que le crecía el frío, que iba avanzando, no podía moverla. Primero no podía mover los pies. Luego, cuando quiso salir de la cama, tampoco podía mover las piernas. Y le iba subiendo por la cintura lentamente, mientras esta nube seguía arriba y la sensación de terror absoluto. Claro, aquí cuando subí el vídeo, mucha gente dijo, eso es una parálisis de sueño. Lo típico que dicen. Pero hay una gran variedad. Primero, quien recibió la piedra, que es una casualidad muy extraña. Y luego, que ella se podía mover en una parálisis de sueño, que es un fenómeno físico. Que tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo no. Entonces se mezclan realidades sueños con la realidad. Lo que es determinante es que tú no puedes mover un ápice. Cuando te mueves, las alucinaciones desaparecen. En este caso, no. Ella podía mover primero las piernas, luego todo el tronco y los brazos. Y se le iba subiendo y cada vez podía moverse menos. Entonces no es una parálisis de sueño. Y bueno, siguiendo con la historia, le empezó a subir y ella me dijo literalmente que en ese momento empezó a pensar en su madre, que la había dejado aquí en España. Y estaba segura que iba a morir. Dijo, es que aquí la palmo, porque venía ese frío hacia el corazón y pensaba, si me llega el corazón, me muero. Cuando estaba llegando al corazón, ella desesperada, intentando chillar, moverse, logró chillar. Y dijo algo como, esto no, o algo así muy contundente. Y de golpe, pues la nube desapareció y la sensación desapareció. Quiso decírselo a su amiga, porque estaba al lado, a unos metros, en la habitación contigua, pero estaba tan cansada que prácticamente se desmayó. Quiso levantarse a cama y cayó desmayada. Y no se levantó hasta la una o dos del mediodía al día siguiente, que le despertó a su amiga diciendo, ¿qué te pasa? Porque era una mujer que normalmente madrugaba mucho. La acabó absolutamente agotada y extrañada. Se lo comentó a su amiga, ahí adivinaron por qué a una le había pasado y a otra no, porque la amiga le dijo que había dejado la piedra en el bolso, en otro sitio, pero no en la habitación. Y fueron corriendo a este chamán, esta vez ya haciéndole caso a la advertencia que le había dicho que no recibieran nada. Cuando llegaron al chamán, pues les echó bastante bronca y les hizo una limpieza espiritual y jamás volvieron a ese sitio. Se fueron al día siguiente a España y nunca volvieron a esa comuna. Pero esta experiencia me quedó bastante clavada en mí porque era muy exótica, como una malla. Y era maldición que literalmente es de los mayas, ¿no? Por así decirlo. Muy curioso. Sí, mira. Yo tengo otra del estilo. Pero bastante... O sea, el móvil no entiendo por qué esa señora quería cargarse a través de ese conjuras a mujeres. No entiendo el motivo. Pero en este caso sí que hay motivo, ¿no? Y estamos hablando de una pareja de ancianos allá de México. No ancianos, ¿eh? Ya a mediana edad o a 50 y tantos. Vienen como una vecina. Es que no recuerdo muy bien si era una vecina o una persona nueva que llega a su círculo de amigos y tal. Resulta que él y esa persona nueva, esa mujer, como que se enamoran a escondidas de la mujer actual. Era una persona... Bueno, era una familia más o menos con dinero y tal. Y la otra mujer era una mujer bajo recursos, tenía hijos. La cuestión es que un día llega esta mujer a casa de ellos, va, ¿qué tal? Y le dice, mira, toma, tú, he preparado esto que sé que te gusta mucho, que son unas tortitas o no sé qué. Y a la mujer, toma, tú cómete esto que te he preparado no sé qué. Otro tipo de comida que sé que te gusta mucho. A los días ya te imaginas lo que le pasa a la mujer. La cuestión es que ocurre el funeral, ocurre todo esto... Ah, se muere la mujer. Sí, sí, muere, 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 muere. Pero claro, nadie lo relaciona con un envenenamiento o algo tan exagerado, tan rápido, tan repentino, no. La cuestión es que la hija de la víctima, una de las hijas de la víctima, de unas semanas, tiene un sueño. Y aparte, bueno, pasan, perdona, pasan los meses y el hombre supera el luto y se va con esta mujer. Con la mujer que supuestamente ha envenenado o ha hecho algo a la otra. Sí, sí, sí. Se van juntos, se quieren, tal. Y además, bueno, pues la intención de esa mujer sigue siendo turga. A ver qué ha hecho ya lo otro. Claro, porque ella, pues si quiere meter, se mete en casa del hombre, se mete a vivir, mete a los hijos allí. Y claro, los hijos de este hombre le empiezan a decir, oye, cuidado con esta señora que está aquí usurpándote todo. Y ya sabes que cuando uno está enamorado, encedado, la cuestión es que la hija de la víctima, de la exmujer fallecida de este hombre, tiene un sueño. Y sueña con la mamá. Y ella, claro, lo primero que se le ocurre es decir, oye mamá, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Y le dice, sí, aquí estoy muy bien. Estoy genial, no te preocupes por mí. Pero te tengo que explicar una cosa. No comáis nada de lo que esa señora os dé. Nunca. Jamás. Resulta que esa señora, cuando van los hijos allí, se obsesiona en darles de comer. Es que sé que es tu plato favorito, sí, sí. Sé que este es tu plato favorito, sé que tal, 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 tal. O sea, la historia sigue, no recuerdo muy bien cómo acaba, pero no acaba muy bien. La cuestión es, fíjate hasta qué punto llega, ¿no? La maldad. Porque puede ser brujería, lo puedes llamar brujería, o lo puedes llamar cialgurro. O sea, no, pero la autopsia, si hicieron o algo, no detectó nada. Nada, nada. No lo sé, pero bueno, muy turbio todo. En estos casos, ¿qué pensar? Pues eso, lo que te he dicho, venenamiento, tal, pero en tu caso es muy raro. Porque ¿qué tenía esa menciana en contra de esa? Bueno, no te he contado, según el chamán, el móvil de por qué les hicieron esto, este mal de ojo. Era básicamente porque estos son una comuna maya que se reúnen varias tribus o etnias diferentes. Y hay algunas que Occidente no les cae muy bien. O a lo mejor la religión enlazada a Occidente, que es el catolicismo, cristianismo, no les cae muy bien. Entonces, según el chamán, supuestamente fue por esto. Porque algunos grupos estaban en contra de que en una asamblea así estuvieran occidentales ahí, que para ellos no pintaban nada y por eso les desearon este mal o este mal de ojo. Se suele llamar o maldición. Según el chamán, fue por esto. Pero bueno, ellas no volvieron más. Ya les dio bastante cosa con eso. Bueno, la cuestión es que me parece fatal. Si hay un ambiente de misticismo por medio, alguna brujería, eso ya no lo sé. Pero por suerte no murió nadie. En mi caso sí, por desgracia, pero bueno. Vámonos a casos. Creo que tienes casos que no son solo de brujería y todo esto, ¿no? No, no, tengo de más, sí. Mira, vamos a hablar de uno que es telepatía. Es corto, pero es muy bestia. Yo me encontré a una mujer también por Barcelona. De ella también tiene cincuenta y pico años. Que me contó que había tenido un parto telepático. Sí, 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 como escuchas. Esta mujer tiene una hermana, ¿no? Esta hermana hace varios años pues vivía en el País Vasco, lejos. Mil kilómetros prácticamente. Y de golpe esta hermana entró en parto. Estaba embarazada y entró en parto. Sin embargo, su hermana, la que estaba aquí, no tenía ni idea de esto. Sabía que tenía un bebé, pero no sabía que iba a dar a luz al día siguiente. No conocía para nada este hecho. Y de golpe, sin saberlo, eso fue hace años. No había el típico WhatsApp que te dice, hola, estoy de parto. No. Sin saberlo empezó a sentir unos dolores como de parto. La hermana que no tenía ningún bebé y que estaba en Barcelona. Incluso dilatación y todos los fenómenos de parto, pero fuertes, fuertes, físicos, le cambiaba el cuerpo durante una hora y pico hasta que se consiguió recuperar, que casi fue urgencias. Después de unas horas, le llama a su hermana y había tenido el hijo. También como curiosidad, y esto es algo bastante estudiable, eran gemelas. Las gemelas muchas veces tienen conexión. Sobre todo telepática. También tengo algunos casos de gemelas con telepatía, pero menos heavy. De que piensan algo y justo la otra le dice, tú has pensado esto. Y lo clavan. Pero es que esto fue físico. Es decir, tuvo dilatación, sudores. No voy a expresar así exactamente qué le pasó, porque bastante... Pero como si tuviera un parto. Y el parto lo tenía su hermana en el País Vasco. Al mismo tiempo. Sí, sí. Es curioso porque entre gemelos siempre se ha dicho, ¿no? Que hay como una conexión, como un hilo fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Porque sentir dolor físico... Qué locura, ¿no? Dolor físico y dilatación. Es decir... ¿Dilatación también? Sí, sí, sí. Dilatación. Y no salía nada, obviamente, porque ya no tenía nada. Pero es algo, no dolor. Es físico, físico de que tu cuerpo cambia. Y me lo contó. Y bueno, una cosa de mis entrevistas es que yo no escribo a alguien y le digo, oye, ven. Y entonces esa persona se lo piensa y luego se puede inventar una trola. No, yo voy caminando por la calle, veo a alguien aleatorio en una esquina y le paro y le digo, oye. Si es una experiencia paranormal, bueno, no ser que sea el mejor cómico del mundo, no se va a inventar una historia así de la hora del momento. Así que son 100% verídicas o al menos para ella piensa que así ha sido. Y me dejó bastante loco. Buah, es curioso, ¿eh? Mira, por ejemplo, ¿alguna vez te han contado una historia que diga, este me está enredando o este está mintiendo y me está haciendo perder el tiempo? Muy descarado, que diga. No, alguna vez me han contado historias de que no tenían cosas paranormales. Es decir, se habían tomado cosas o ya te puedes imaginar qué, y me iban contando fumadas. Y yo estaba ahí, pues claro, por educación no le puedes decir, oye, me es pasando que tengo que entrevistar a más gente que se me hace más tarde. Pero de que se lo inventen así descarado, no. No, a ver, había una mujer que se hizo muy famosa, muy viral, lo vio varios millones de personas, sobre todo en Barcelona, Cataluña, que me hizo varias previsiones del futuro. Una mujer que supuestamente tenía premoniciones. Yo cuando hablé con ella la vi un poquito, no loca, pero como que algo extraño. Peculiar, si se puede llamar de alguna manera peculiar. Y bueno, me contó un montón de historias, desde que, por ejemplo, sintió como su padre se cayó por las escaleras y se mató cuando era pequeña, y estaban a otros lados de otras casas, a varias distancias, y se mató y ya lo sintió, y sus hermanas que estaban con ella sintieron el grito, y la casa estaba a 20 kilómetros, a premoniciones de que estaba con su hermana y le decía, ahora va a entrar mamá y va a tirar el cuchillo. Y justo entraba y caía el cuchillo, y hasta aquí pues eran más o menos normales premoniciones, y entonces se animó y me dijo, te voy a contar unas premoniciones que he soñado, porque ya he acertado varias hace años, que vas a alucinar. Y me dijo, esto, la mujer me lo dijo, yo no lo digo, lo dejo claro. Me dijo, por ejemplo, que estaba segura y que había soñado que en el 2026 la Sagrada Familia sufriría un atentado. Sí, un atentado... Stop, stop. ¿Qué? ¿Te puedes creer que hoy... Buah, la piel le va llena, tío. Que hoy un compañero de trabajo me ha dicho... Te lo juro, ¿eh? Me dice, estábamos ahí hablando de un tema, no sé qué. Me dice, tío, ¿sabes lo que...? Creo que es que ya seguro, porque tal, porque mira lo que pasó en las Ramblas en 2017. Ya verás cómo hacen un atentado en la Sagrada Familia. Me lo ha dicho hoy, tío. Sí, sí. Eso me ha pasado mucho, de ir a preguntar una experiencia a alguien y de que justo me diga, no me lo puedo creer. Por ejemplo, la de la Maldición Maya, que te he contado antes. Entonces, esta mujer estaba con su marido y esta experiencia se la contó a su marido, hacía 20 minutos y no había hablado de ella en 15 años. Sí, sí. Y varias así. De incidencia de... Justo estaba pensando en eso. Y por eso me hablan, porque justo pensaban y dicen, esto es el destino. También, por ejemplo, una mujer... Me la encontré cuatro veces seguidas. Yo iba entrevistando y me la he encontrado un día, otro día, otro día. Y tenía una experiencia muy buena, que había seguido el cuerpo en un accidente... Una ECM, ¿no? Sí. Pero no, no ECM de morir, sino que venía el coche, salió del cuerpo y volvió a su cuerpo y justo esquivó el coche. Algo así. Pero aunque me la he encontrado cuatro veces y me dijo que era el destino, no me la quiso grabar. Pero bueno, volviendo a lo que me contó esta supuesta evidente, ella decía que era evidente o tenía sueños que de verdad se cumplían y estaba 100% convencida. Pero bueno, me decía cosas tan locas que yo me quedaba un poco... a ver si es verdad o no. Me dijo eso, que habría un atentado en la Sagrada Familia en el año 2026, que sería como un incendio-explosión, que no estaba segura, y que habrían dos fallecidos. Que bueno, al menos no sería una catástrofe inmensa. Y luego también me dijo que había soñado que en 2026 el rey Carlos de Inglaterra moriría. Y me dijo o el 28 de mayo o el 28 de marzo. Pero no sé si sucederá, si sucederá fliparé. Pero bueno, le habían pasado varias visiones así más normales que habían ocurrido. Y se atrevió a decirme esto, me quedé bastante impactado. No sé si creerla. Pero es una de las cosas de personas que me encontré que dije, no sé si me está diciendo la verdad o que era así protagonismo. Pero bueno, también te lo digo, me la encontré por la calle, en frente de su portal. Y le hablé y me contó esto. Bueno, aquí va a quedar documentado todo. Y si pasa, no se habrá que repetir vodka o buscar a esa mujer para que venga aquí a predecir cosas. Más de una vez la he querido encontrar, pero nunca la he visto. Qué bueno. Claro, porque otra cosa es que yo los hago completamente anónimos. Porque hay mucha gente que le da corte a decir su nombre o tal. Entonces a veces hay historias que me llaman mucho la atención. Y luego alguien me escribe de, oye, ¿podrías conseguirme esta persona? Es muy interesante. Pero yo no tengo los contactos de la mayoría. Entonces a no ser que me lo encuentre aleatoriamente por la calle, no es imposible encontrarme lo nuevo. No, claro. Y que Barcelona pasan miles de personas cada día. Millones, millones. Agentes sombra. Antes me has hablado de esto. De gente sombra, sí. Bueno, algo que me he pasado antes por alto es que aparte de que me gusta el misterio, estudio cosas de audiovisual y tal, pues también he tenido una experiencia paranormal no tan fuerte como las que he contado aquí de esta gente. Que también pues me incitó a investigar estos temas. Y también mi madre tuvo otra experiencia paranormal bastante extraña que al contármela a mí pues también me intrigó más. Primero a mí me ha pasado una cosa que está relacionada con la gente sombra, que ahora explicaré más o menos qué es. Que es que de pequeño, con 7 u 8 años, estaba en mi habitación, 2 o 3 de la mañana, ¿no? La hora típica de fenómenos paranormales. Era pequeño, no sé por qué no podía dormir. Yo normalmente pues duermo perfectamente, pero ese día estaba alterado. No es que estuviera durmiendo y me desperta de golpe, que eso puede ser para decir, no. Estaba despierto, llevaba media hora pues mirando el techo de un lado a otro. Y de golpe empecé a escuchar unos pasos viniendo del pasillo hacia mi puerta. Miré a la puerta y dije, será mi madre, mi padre, yo qué sé. De golpe la puerta se abrió y apareció una forma humanoide de 2 metros de altura, casi tocando el techo. Muy, muy delgada y completamente oscura. Como si fuera una sombra de un ente humanoide muy alargado que no tiene forma exacta. No le puedes ver la cara, es oscuro total. Se empezó a acercar a mí, yo era pequeño, me morí de miedo, me giré hacia la pared, me tapé y la sombra se abalanzó sobre mí. Entonces yo sentí, lo puedo jurar porque esto sí que lo he vivido yo, sus manos, como manos alargadas, tocándome parte de la barriga y la espalda durante 10-15 segundos. Solo como palpándomela, pero sentimiento de verdad, de contacto. Y de golpe desapareció. Me quedé ahí petrificado 5 minutos, al final me atreví a girarme y me fui corriendo a la habitación de mis padres. Algo que siempre me ha quedado la duda y que me genera muchas dudas, es que cuando me fui a la habitación de mis padres, yo juraría, también puede ser por el estrés, la adrenalina, que no me acuerde, pero la puerta, que en un inicio estaba cerrada, estaba abierta, ¿sabes? Que alguien había abierto la puerta. Sí, que era físico, que se había abierto la puerta, es que eso es algo que... Sí, sí, y claro, lo curioso de este fenómeno, si te ha pasado a ti, pues bueno, yo que sé, una alucinación muy rara de un niño y ya está. Pero es que este ente humanoide, oscuro, alargado y alto de 2 metros, en mis entrevistas que he hecho, 9 entrevistas diferentes, de diferentes personas, varias en Barcelona y hasta alguna en Andalucía, me han contado experiencias clavadas. ¡Wow! ¿Sabes? Experiencias de que ya sea durmiendo o despiertos completamente y paseando por algún sitio, se les aparece un ente alargado, oscuro, como una sombra alargada. La única diferencia entre estas experiencias es que algunas es la forma humanoide y la cabeza normal, en plan un poco alargada, más alargada que normal y ya está, y otras lleva un gorro, un gorro negro. Y estos entes, yo estuve investigando porque me parecía una locura que algo que me ha pasado a mí de pequeño le haya pasado a varias personas que he entrevistado de forma aleatoria, que no tienen ninguna conexión conmigo ni entre ellas, y que era algo inexplicable, ¿no? ¿Cómo puede ser que pase esto a varias personas de un ente que es que no haya seguido una película? No es algo del colectivo de que dices, hostia, pues esto le ha dado miedo a los niños y se lo han imaginado varios, ¿no? No es algo famoso en sí. Investigué y según lo que se cuenta, o lo que me han contado también algunas personas, se llaman como gente sombra. Hay estas dos variantes, el hombre alargado sin gorro y el hombre alargado con gorro. Y según me han contado, pues son entes como malignos, vampiros energéticos, que suelen aparecer en momentos en que tienes en tu vida así un poco de cansancio o momentos malos para robarte energía. Y bueno, de aquí hay hasta que dicen que si estás muy mal, te pueden llegar hasta a matar de una muerte súbita o cosas así. Pero bueno, esto me lo han contado, pero no es así comprobable. Pero es algo muy extraño que he encontrado como una de las casualidades de mis entrevistas de que un fenómeno así se repita tanto. Mira, permíteme. Tuve una persona aquí, justo donde estás tú sentado, que me contó un testimonio de un familia suyo muy allegado. La bajaba en el turno de noche en un hospital. Y más de una vez, tanto ella como sus compañeras habían visto lo que te voy a relatar. Tres de la mañana, fíjate. Y por las cámaras ven que el ascensor se abre en el hospital. Están en la recepción. Y salen uno, incluso a veces dos individuos, completamente negros, con un sombrero, que es lo que acabas de mencionar. Ven cómo se mete en la habitación de X paciente. Claro, asustadas. Oye, estas horas, ¿quién viene aquí a molestar? Además, el vigilante de abajo, ¿qué? No se entera. Porque, a ver, al final son hospitales públicos y no cierran las 24 horas. Hay un vigilante en el acceso, ¿no? Van para la habitación y el enfermo sigue ahí durmiendo. No hay nadie. Al día siguiente, ya sabes lo que pasa. El paciente es muerto. Esto me lo contó una persona aquí como un testimonio, como estás haciendo tú ahora. Ahora bien, al cabo de unos días, yo hablando de estos temas, porque al final es casi ya un oficio este podcast y siempre salen estos temas, una de las personas que estaba en el grupo hablando conmigo me dice que esto le ha pasado a mi hermana y mi hermana trabaja en un hospital en Pamplona. Y esto pasó en Barcelona. En el San Pau, me parece. No sé qué hospital. O sea, y le digo, a ver, a ver, pero cuéntame lo que acabo de contar. O sea, cuéntame lo que le pasó. Me dice, lo mismo. ¿Vente? Con traje negro, sombrero de copa, van a la habitación del paciente y se acabó. Sí, sí. Es que es muy curioso porque le ha pasado a mucha gente y de experiencias que me han contado con este hombre del sombrero o simplemente hombre de silueta negra, me han contado a veces de verlo dos o tres personas en conjunto, ¿sabes? Ver el cero. Me acuerdo de una experiencia de una casa en una fiesta, esto en Sudamérica, no me acuerdo exactamente el país, que tanto la que me lo contó, que era como más pequeña en esa época, junto a su tía, vieron a este ser en la segunda planta y se fueron todos corriendo de la casa, de lo asustados que estaban. Salieron de la casa, porque era una casa, no un piso, y en el tejado toda la familia vio la sombra durante unos segundos. Sí, sí. Mira, hay muchos testimonios, hay muchísimos, que cuentan cosas con muchas similitudes. ¿Qué quiero decir con esto? No todos están locos. Siempre se llegan hasta las mismas conclusiones cuando se tiene este tipo de conversaciones. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre justo este tema? Porque me parece tan interesante, ¿no? que ya no solo por lo bizarro de la situación, si se puede llamar de alguna manera, sino, ostras, ¿por qué tanta gente, por qué hay ese patrón? Algo pasa, ¿no? O todo el mundo miente. No creo. Pues, a ver, esto sí que lo he pensado bastante, porque me ha pasado a mí, lo he visto muchas veces repetido. Creo que esto sí que tiene que existir. No sé lo que es exactamente, pero no es algo que se lo inventan. Tiene que existir porque lo he constatado yo de verlo en varias entrevistas y que me ha pasado a mí también. Lo único que puedo pensar de que son dos formas parecidas es que puedan ser seres de otras dimensiones o que estén conformados de otra forma, su materia sea de otra forma, y nuestra interpretación de ellos sea reflejados en esta forma común, como difusos, ya que no tenemos la capacidad intelectual o por el tema de que estamos en tres dimensiones de poder verlos de su forma real. He pensado a veces de que a lo mejor simplemente son familiares que han fallecido que vienen a visitarte, pero como están en otra dimensión o en otro estado de materia, pues se ven así y en el colectivo pues la gente los interpreta de esta forma de estar en tres dimensiones, como hay una divergencia allí. Entonces he pensado que pueden ser familiares, luego hay la teoría esta que es la más apoya de que son como demonios energéticos, yo no la creo tanto, pero bueno, también puede ser. Sí, sí, yo creo que por ahí van los tiros y es que se le puede dar alguna explotación a algo tan extraño. Habría que investigarlo bastante, yo apoyaría por un grupo científico investigar este fenómeno porque yo creo que lo ha pasado a millones de personas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que estos temas son como tan rocambolescos, como tan... Y a la vez, pendiendo un hilo, porque son motivo de burla fácil, porque al final casi nadie o a todo el mundo nos gustan estos temas o a la gran mayoría, pero al final dentro de ti dices, bueno, este son películas. De verdad, tú puedes creer la buena fe de todo el mundo, por supuesto, yo creo la buena fe, pero siempre queda ahí nos gustan y nos gustan. Por eso creo que no se acaba de emplear recursos de verdad en estudiar estas cosas. Sí que es verdad que la CIA ha hecho cosas parecidas, de hecho, tuve una persona aquí que trabajó para la CIA, ha investido cosas así, Alex, pero algo tan así, tan específico, no. Y es una pena. este es un tema que a mí me perturba bastante, un hombre de traje negro, Stephen King ya habló de alguna novela que el hombre del traje negro es un relato que escribió que es terrorífico, pero de todo lo que has seguido escuchando, recopilando, que me parece que haces un trabajo fenomenal, dime una, solo una, si es que la tienes, yo espero que sí, que te haya dado miedo, que has dicho, hostia, me ha dado miedo. Siempre hay alguna. Bueno, hay una que me dejó bastante impactado, era cuando estaba empezando, me habían contado historias pues de familiares que han fallecido y los sienten cerca, sienten su olor o hasta incluso los ven, pero esto pues hasta te parece bonito. Pero de golpe me paré con un chico que era joven, debía tener veintipocos años y me contó un exorcismo real, una posesión demoníaca que había visto él con sus propios ojos. Claro, yo hasta ese momento pensaba bastante que los exorcismos pues eran mejor algún problema psicológico de las personas y que pues de una forma de como eran creyentes pues la religión les ayudaba a reconducir su problema psicológico o alteración psicológica. Pero este chico me contó algo bastante impactante con cosas que es que son inexplicables, es decir, tiene que saber más allá, tiene que tener premoniciones, tiene que ver a través de las paredes para saber cosas. Bueno, te lo cuento así más o menos. Este chico era bastante religioso hacía unos años, esto le pasó con dieciséis años e hizo pues una comuna, estaba en un grupo religioso católico, una comuna en un, no sé exactamente el lugar, pero en un campo en el que hacían un campamento pues para alabar a Dios y tal. En una de estas actividades lo que hacían era alabar al Espíritu Santo. Se reunían, tocaban instrumentos, cantaban, hacían pregarias y de esta forma en principio venía hacia ellos el Espíritu Santo o algo divino. ya uno de sus superiores, un religioso superior por así decirlo, le contó que cuando hacían esto era posible que gente que tenga cosas malas en el cuerpo, malas vibraciones, pues se pudiera sentir mal porque estaría en contacto con algo muy puro. Y empezaron a hacer las pregarias, los rituales católicos, no los conozco muy bien la verdad. Sí, son inicios de peregrinación y cuando se hace una peregrinación se camina a la distancia y luego en el campamento que tiene que ser al aire libre sin tiendas de campaña. Es como un tradicionalismo católico. Este me parece muy interesante. Pero bueno, sí, sí. Bueno, empezaron a hacer todo esto y de golpe algunas personas que estaban allí se empezaron a sentir mal. Algunas pues dejaban de hacerlo pues porque estaban mareadas, se sentaban y ya está. Pero hubo un chico que era amigo del que me contaba esto que se desmayó. Estaba haciendo esto y se desmayó de golpe. Entonces, varios hombres más mayores que él porque tenía 16 años se lo llevaron a un baño cercano de estos baños que están en medio del campo así un poquito cutres. Sí. Se llevaron al baño. Él estuvo siguiendo haciendo las pregarias y tal hasta que se cansó, estaba bastante cansado y se puso a descansar un rato a beber algo. Y entonces alguien salió de este baño. Un compañero suyo le dijo oye, ayúdame con este tema. Entra y tú haz lo que te digan. Vale, que yo estoy muy cansado, porfa, ayúdame. Era gente mayor, ahí hay rangos pues de espiritualismo y pues le tenía que hacer caso. Entró en el baño y lo que vio es de película, absolutamente de película. Su amigo en el suelo sin camiseta, con todos los dañazos en el pecho con sangre, sujetado por varias personas en cada miembro, en un brazo, otro, en las dos piernas y él le sujetó creo que la pierna derecha, que era el que se acababa de ir. Su amigo era una persona que tenía siempre un tono de voz muy suave y muy agudo, bastante agudo. Y hablaba súper, súper grave, una voz que es muy difícil de imitar. Y gritaba como loco, se movía como una fuerza sobrehumana, casi entre cuatro personas no lo podían mantener. Entonces les empezó a decir que si tenían miedo y estas cosas, ellos que no, rezando, había un hombre, estaban los cuatro apoyados, aguantando a la persona y uno rezando, pues haciendo como el exorcismo. Y entonces a uno de los chicos que estaba aguantando uno de los brazos le dijo tú no puedes estar aquí porque ayer te masturbaste. Sí, sí. Claro, en el círculo que estaba este chico pues eso es como pecado, está muy mal. El chico se quedó helado y dejó de hacer lo que estaba haciendo. El capataz que era como el exorcista le dijo oye, vete de aquí porque lo había clavado. Luego el chico confirmó que de verdad había hecho eso y que lo hacía muy de vez en cuando y que justo había sido el día anterior. Hasta aquí es bastante inexplicable. Pero es que luego en esta ceremonia que hacían iba a venir pues como un profeta los llaman una persona de alto rango de la iglesia en esos días no sabían si vendría ese día al siguiente o al otro en dos o tres días iba a llegar. Estaban en el baño sujetando a esta persona que gritaba hablaba poseída no tenía sentido lo que decía a veces y del golpe empezó a decir él no él no que no entre que no entre no, 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 no y de golpe chilló el reino de los cielos tiene agujeros se abrió la puerta del baño y apareció el profeta este hombre que no sabían cuándo iba a venir podía venir ese día el otro o el otro era un baremo es algo que la persona que estaba poseída en ese momento no podía saber porque era un baño de estos cerrados no tiene ventanas hay ruidos fuera puede venir cualquier persona y era esa persona este profeta lo sacó a todos rápidamente y no se sabe qué hizo estuvo unos 10 minutos allí y de golpe el chico salió del baño no recordaba nada estaba todo sangrando sudando y él recordaba haberse caído y despertado con el profeta y ese me dio bastante impacto porque nada más piensas ir por la calle y que te cuenten algo así encima el chico lo contaba con mucha seriedad y sabiendo que le ha pasado y claro yo pensaba en un inicio que los exorcismos como te he dicho eran problemas psicológicos pero en este caso esta persona sabía cosas que supuestamente no podía saber y eso me dejó bastante loco sí, sí, sí hombre como para no dejarte loco es que como que ese ente o lo que fuera que estaba dentro de ese chico podía saber que venía podía saber que aquello que le iba a quitar o arrebatar lo que había poseído se acercaba es curioso dicen que es premonición demoníaca hay como premonición buena y premonición demoníaca son como diferentes no sé muy bien la diferencia pero hay la buena y la mala y luego también la frase esta de el reino de los cielos tiene agujeros me parecía de película ¿sabes? en plan es como es muy curioso fíjate que en tu contenido por ejemplo hablando de cosas malditas y tal has ido a sitios que supuestamente ha habido sucesos paranormales o sucesos lo último que en Barcelona hay varios aquí mismo en Tarragona también ¿tienes alguna historia así que sea bastante perturbadora de algún lugar? sí te voy a contar mi historia favorita por así decirlo de Barcelona a este le suelo llamar como el hostal asesino ¿vale? y es que en una zona del barrio gótico de Barcelona en concreto en la calle Flor de Giri número 1 si alguien va a esa zona se dará cuenta que en la pared que es muy antigua esa pared tiene un pequeño arco aún grabado sí, lo he visto lo he visto en tu en esa zona había un hostal porque justo era una de las entradas a la ciudad un hostal bastante famoso en la edad media no se sabe exactamente qué años porque es bastante oral esta historia porque en esa época pues tampoco se registraban mucho las cosas en este hostal se contaba que era uno de los más famosos de Barcelona y entraba mucha gente de los que venían de viajeros sobre todo hasta unos días en la ciudad y luego se iban a veces de peregrinaje diferentes quehaceres en este hostal se servía también una comida muy famosa que era como unos estofados de carne que se hacían por la mañana que a la gente le encantaba era hasta más famoso por eso que por el hospedaje pues aquí ocurría algo absolutamente terrible y es que cuando venía algún huésped muy adinerado o también que era bastante grande de dimensiones es decir había comido bastante lo metían en una habitación especial en una suite si era adinerado pues el hombre se pensaba que pues los trataban mejor y tal y si era otro tipo pues que les había caído bien pues se cuenta que en esta suite hay dos teorías dos hipótesis había un mecanismo en la cama que cuando era de noche atrapaba a la persona no sé exactamente cómo pero la atrapaba entonces venía el huésped el dueño del hostal con un cuchillo y se cargaba al huésped también hay otra hipótesis de que lo que hacía es que la cama en sí se cargaba a la persona como que lo ahogaba de alguna forma pero yo he escuchado más el primero que lo dejaba inmóvil y entonces venía el huésped y se lo cargaba hasta aquí pues una locura pero bueno le roban si es rico las cosas y como es gente que a lo mejor viene de otras ciudades de la edad media esto no lo sabe nadie aquí ha quedado pero es que para librarse los cuerpos lo que hacían era trocearlos y servirlos al día siguiente en estos estofados tan famosos entonces durante unos años no se sabe exactamente el periodo de actividad de este sitio pero entre 10 y 20 años la gente que comía ahí muchas veces se comía a personas se hacían canibalismo sin saberlo y se sabe que de alguna forma les pillaron pero ya te he dicho es bastante difuso la historia de esa época porque ya en 1300 y poco pero me dejó bastante impactado y es una de las historias que más me impactan de Barcelona no, ya ves bueno esta historia me recuerda un poco a la de Enriqueta Martí sí, la vampira de Barcelona mítica hasta la puedo contar pero claro está conocida sí y ya se ha hablado aquí pero bueno es muy interesante también de que no sea de Barcelona tienes alguna alguna historia hay muchas aquí en Tarragona hay bastantes pero pero de de algún otro lugar de España que hayas visitado sí, mira hay una que se hizo muy conocida cuando hice el vídeo que es en Madrid en la estación de Tirso de Molina en la estación de Metro es una estación muy concurrida de toda la vida pues en esta estación poca gente sabe que antes de su construcción existía un convento encima en los conventos hace años los monjes eran enterrados justo debajo entonces cuando se construyó la estación se encontraron un montón de esqueletos de monjes entre 100 y 200 y lo que hicieron básicamente es moverlos un poco y ponerlos en las paredes de la estación así que cuando vas en esa estación caminando las paredes que tienes alrededor están llenas de esqueletos humanos a partir de aquí muchos expertos en lo paranormal gente que capta psicofonías y también los trabajadores de vigilancia del metro han captado muchas veces pues sombras como hablábamos antes sombras oscuras paseando por las vías cuando la estación está cerrada y también pues la gente que capta psicofonías pues sonidos de llantos gritos bastante extraños y es bastante curioso saber que cuando pasas por esa estación pues estás rodeado de esqueletos ya ves hay misterios de todo tipo en España que siempre dices es que nos vamos a Estados Unidos nos vamos aquí allá pero si aquí tenemos de todo macho sí, sí para ir concluyendo y tal que tienes algún objetivo o sea sé que vas haciendo entrevistas que tal pero tienes algún objetivo de decir ostras es que me gustaría sacar un testimonio de esto me gustaría o llegar a este punto ¿hay algo más que tengas en mente? a mí lo que más me gusta son las investigaciones de lugares y conocer historias bastante inéditas de sitios entonces yo tengo un proyecto idealizado muy lejano de hacer como una vuelta a España y luego al mundo de centrarme en cada ciudad yo que sé Madrid Barcelona Sevilla luego París y hacer cada ciudad un reportaje de las cosas más oscuras de esta ciudad como el lado misterioso de tal y hacer un reportaje bien hecho de los misterios más interesantes de cada sitio ese es un proyecto que me gustaría hacer pero falta presupuesto bueno bueno el tiempo el tiempo dirá y ya te digo la verdad me han encantado tus historias estoy seguro que vas a poder recopilar muchísimas más mucho más interesantes seguro el mundo está lleno de misterios y la verdad quisiera agradecerte públicamente lo que estás haciendo porque son historias que nadie nunca va a conocer si son inéditas claro si alguien como tú no lo hace me parece maravilloso y animo a que más gente lo haga porque es extraño que en España que yo sepa a menos cuando empecé no lo hacía nadie chavales queréis que me anime no puedes venir conmigo un día a entrevistar a gente ah pues si pues mira si el vídeo se lleva 150 millones de likes no no haz un poquito menos por favor nada pero si el vídeo se lleva tiene cariño le dais likes y tal 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 oye me voy un día con digar a grabar me encantaría además me encantaría me parece muy buena idea y yo hacer un pequeño vlog así que oye cuando quieras encantado tío de verdad si tienes alguna historia bajo la manga aún estará tiempo de contarla yo encantado de escucharla si hay gente que ha estado atenta te he dicho que empecé esto por dos experiencias con la que me pasó a mí y la que le pasó a mi madre adelante no es tan extraordinaria pero bueno seguro que hay gente que se ha quedado diciendo hostia yo quería saber esta experiencia y no la ha contado bueno a mi madre lo que le pasó es que ella de pequeña vivió un año y pico en México tengo una parte de familia de México y tenían una casa en México es muy típico tener casas con un patio interior bastante grande en vez de los típicos jardines exteriores pues el patio interior ella tenía eso siete o ocho años estaba completamente despierta a mediodía salió al patio estaba jugando con una gatita creo que se llamaba Blanquita jugando con la gata y de golpe sintió en su hombro que alguien le tocaba cuando se giró vio literalmente un ángel sí sí una mujer flotando en el aire brillando no tenía alas pero levitaba brillaba muchísimo y entonces esta mujer le sonrió y le abrió los brazos mi madre se quedó absolutamente impactada y se fue corriendo te has quedado ahí me acabas de 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 reventar tío te lo digo en serio y es mi madre es decir no 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 que yo iba a contar algo que me pasó cuando era pequeño en casa de mi abuela es que no te voy a contar porque es exactamente lo mismo has venido de lo mismo te lo juro tío y lo iba a contar ahora me pasó de pequeño una luz una yo lo veía como un ángel no porque desde pequeño nos inculcan la religión que si es brillante blanco tal cual y además me quedé como paralizado me dio como iba a ir a la cocina con mi abuela y noté eso noté como que alguien me tocaba me giro había la luz si 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 es que he alucinado tío acabo si si te has quedado ahí que digo que le ha pasado acabo de flipar claro la historia no es tan espectacular pero es que he alucinado oye puedes creer que me quedé como paralizado y no fui capaz de ir a la cocina y me quedé ahí te quedaste hasta que desapareció bueno no sé que no me acuerdo muy bien me desapareció me quedé ahí y no fui a la cocina no llegué a la cocina no sé no tío no sé si porque mi madre no vio la luz vio la silueta exacta y un rostro como angelical era una mujer brillante flotando y abriendo de los brazos y sonriendo que en principio es como positivo pero bueno una niña de 7 años ve eso y dice bueno muy bonito yo no recuerdo yo no recuerdo el rostro ni sonrisa ni nada pero si os recuerdo un cabello dorado el arquetipo de un ángel la verdad no sé qué pensaréis vosotros estoy chalaos y las historias que vienen aquí pero bueno es a lo que hemos venido a este podcast así que oye muchísimas gracias un placer haberme invitado lo he pasado muy bien y espero volver algún día volverás hasta la próxima señores señoras cuidaros nos vemos